En este vídeo te voy a enseñar a resolver áreas con trampa Mucha trampa, mucha trampa Que cuando lo he visto he dicho ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Yo soy Estudios Atelarmate Séptimo vídeo sobre integrales definidas Y aquí os dejo el ejercicio Calcula el área entre las funciones f de x igual a menos x al cubo más 7x Y g de x igual a x cuadrado menos 3x Esta es la trampa Estas son las dos funciones Que hemos representado en la gráfica Lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte entre las dos funciones Para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente Coger e igualar una función a otra Entonces tenemos menos x al cubo más 7x es igual a x al cuadrado menos 3x Nos llevamos todo a este lado de la igualdad Igualamos a cero, agrupamos Y aquí lo que hacemos es sacar factor común menos x Que quedaría x al cuadrado más x menos 10 Igual a cero Por un lado menos x es igual a cero Donde ya tengo el primer punto Que x va a ser igual a cero Primer punto de corte Y por otro lado la otra parte del paréntesis Igual a cero Entonces hacemos la ecuación de segundo grado Sería menos 1 más menos la raíz cuadrada De 1 más 40 dividido entre 2 Por un lado me queda x1 igual a menos 1 más raíz de 41 dividido entre 2 Y x2 igual a menos 1 más raíz de 41 partido de 2 Esto es menos Entonces este me quedaría menos 3,70 Y este me quedaría 2,70 Aquí tenemos la gráfica con sus puntos de corte Menos 3,70 Y 2,7 Vamos a desarrollar el recinto en 2 A sub 1 y a sub 2 La suma de los dos es el área El área sería a sub 1 más a sub 2 Por lo tanto el área de a sub 1 sería La función que está arriba Que es la azul Menos la función que está abajo que es la roja Entre los valores de menos 3,70 ¿Y cuál sería el recinto 2? Pues el recinto 2 sería la integral Entre los valores 0 y 2,7 De la función que está más arriba que sería la roja Menos la función que está abajo que es la azul Ahora vamos a integrar Efectivamente como puedes observar en la gráfica Vas a ver zonas que son negativas Y las áreas nunca pueden ser negativas ¿Y qué tengo que hacer yo para solucionarse? Pues te lo soluciono ¿Con qué herramienta matemática vas a poder resolver este ejercicio? Pues muy fácil Con el valor absoluto Simplemente con el valor absoluto Trata tus integrales como tengas que integrarles Y luego aplica el valor absoluto Sin más Valor absoluto Valor absoluto Valor absoluto Valor absoluto Por lo tanto voy a integrar Me quedaría Valor absoluto De la integral de menos 3,7 a 0 Aplico, cuidado con este menos Que afectaría todo Sería x cuadrado Sería x cuadrado menos 3x Menos por menos más x cubo Y menos por más Menos Valor absoluto Valor absoluto Integral de 0 a 2,7 Y explico también Cuidadito con el signo menos x Menos x cubo Menos x cuadrado más 3x Diferencial de x Seguimos operando Valor absoluto Aquí no lo he cerrado Valor absoluto Valor absoluto De menos 3,7 hasta 0 Esto me quedaría x cubo Más x cuadrado menos 10x Diferencial de x Se cierra el valor absoluto Otro valor absoluto De 0 a 2,7 Menos x cubo Menos x cuadrado Más 10x Diferencial de x Y se cierra el valor absoluto Estas integrales Lo que tenéis que hacer Es trociarlas en varias integrales Y cada una de ellas Son integrales inmediatas Muy fáciles La primera sería x cuarta partido de 4 Más x cubo partido de 3 Menos 10x cuadrado partido de 2 Que se quedaría Menos 5x cuadrado Y todo ello entre menos 3,7 y 0 Más otro valor absoluto Este sería Os integraría de la misma manera Cuidado con los signos Simplemente Y esto iría de 0 a 2,7 Resuelve y sustituye los límites de integración Regla de barro Y hablando de la regla de barro Tengo aquí un vídeo Que te va a ayudar Para saber como se aplica la regla de barro Creo que hizo demasiado de reprisa Y atención Aquí te dejo un vídeo Que respondo las 5 preguntas Que se utilizan en Google Para integrales definidas Me ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!